La doble cedulación ocurre cuando el ciudadano intenta obtener dos o más cédulas a su nombre, pero con distinto número de identificación. Las cédulas contienen las mismas huellas dactilares y en algunos casos el mismo nombre o foto, pero son dos documentos distintos. Desde el año 2008 hasta la fecha se han detectado cerca de 88.200 casos aproximadamente de doble cedulación, en donde año tras año se han venido disminuyendo cerca de los controles que ha ejercido la Registraduría Nacional, en donde el último año, es decir, en el año 2012, se detectaron 2.572 solicitudes de dobles cedulaciones. En el año 2011 se rechazaron más de 2.000 solicitudes por posible doble cedulación.